Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Fernando Rojas, el funcionario cubano que alquila su casa ilegal a unos yumas y duerme en el ministerio. El viceministro de cultura de Cuba, Fernando Rojas, es también conocido como Cheo Malanga, por su hábito de hacerse el guapo e invitar a fajarse a golpes a críticos del régimen, este mismo personaje renta su casa a una pareja de extranjeros y él no está autorizado ni a rentarle a extranjeros ni a cubanos, es ilegal lo que está haciendo, está embolsillándose un dinero que luego no declarará como ingreso ni dará parte a la Oficina Nacional de Administración Tributaria ONAT, básicamente está robándole al pueblo cubano, al menos la vivienda no cuenta con el cartelito de arrendatario. Los apagones en Cuba afectan a los santillanos en todos los aspectos, pues aparte de que no les dejan dormir ni vivir felices, tampoco dejan avanzar la producción de alimentos que necesitan la energía eléctrica, en esta oportunidad, los apagones fueron culpables de que se pudriera la mayor parte de la cosecha de papas en el municipio Alquizar en Artemisa, desde que comenzó el mes de noviembre, la cooperativa de producción agropecuaria Amistad Cuba México inició la siembra de papas en el municipio de Alquizar, pero la campaña de frío comenzó con mal pie y los cortes eléctricos obligaron a cambios en los ciclos de riego lo que provocó que se dañara gran parte de la cosecha. La activista cubana Heralidis Frometa, esposa del preso político Lázaro Yuri Valle Roca, informó a través de sus redes sociales que, acudió a una de las sedes de la empresa de telecomunicaciones cubana, Etexa, para quejarse por la falta de conectividad que mantiene en su vivienda. Sin embargo, los trabajadores de dicha empresa castrista, le aseguraron que, no tiene ningún problema con la conexión, pese a ello se mantiene sin servicio de internet, será ir para el ministerio de telecomunicaciones a ver quién se hace responsable de reponer mis megas, porque esa es la otra, no me permiten utilizarlos, pero me descuentan. Agregó, es importante mencionar que, desde hace algún tiempo, la activista cubana viene denunciando que, no cuenta con el servicio de internet en su vivienda, lo cual califica como un método de represión del régimen para amordazarla e impedir que siga denunciando el injusto encarcelamiento de su esposo. El mediocre abogado y mal periodista, el indigno Humberto López, conocido abusador y golpeador de mujeres, anunció en su perfil de Facebook, que de milagro Facebook no se lo ha cerrado debido a su estrecho vínculo con el gobierno cubano, que en televisión cubana saldrá al aire un programa que explicará, claro, con la versión oficial conveniente, los sucesos relacionados con el hundimiento de una embarcación en Bahía Onda el pasado 29 de octubre, donde murieron varios cubanos, entre ellos, una menor de edad. Aun cuando sobrevivientes del naufragio han declarado que el hundimiento fue exprofeso, pues la lancha de guardafronteras embistió a la embarcación proveniente de los Estados Unidos y que participaba en una operación de tráfico humano ilegal para sacar a un grupo de cubanos de la miseria castrista y de la falta de libertades civiles y derechos humanos violados diariamente por el gobierno que defiende continuamente este abyecto pelele del castrismo, ahora Humberto López, exactamente un mes después, llega a las redes sociales a anunciar el cuento de la buena pipa, es decir, la versión del gobierno cubano con relación a cómo sucedieron los hechos, han transcurrido 30 días del suceso y ningún medio cubano se ha interesado por entrevistar a ninguno de los sobrevivientes. El honor de tal entrevista le corresponde ahora a la seguridad del estado, amiguísimos de Humberto López, que a la vieja usanza de programas anteriores donde no ha tenido reparo en revictimizar a personas, en exponerlos además sin su consentimiento y hasta en mostrar menores de edad sin la aprobación explícita de sus padres, expondrá al pueblo cubano la verdad de lo sucedido en Bahía Onda, sin embargo, la gente está tan cansada de estos cuentos y está tan cansada en sentido general del mal periodismo en la isla. El reguetonero norteamericano de origen boricua Agustín Santos, más conocido como arcángel en la farándula, aseguró en una entrevista en Las Vegas que Cuba tiene la mejor medicina del mundo y le llovieron las críticas. Según el músico, la mejor medicina del mundo la tienen los cubanos, porque los ricos, los millonarios, mandan a sus hijos a estudiar medicina en Cuba, cuanto le cuesta a un cubano hacerse médico, nada, luego aceptó que quizás estaba poniendo el peor ejemplo del mundo y concluyó su conversación pidiendo libertad para el pueblo cubano. Ante su primera declaración, de inmediato estallaron las críticas hacia el rapero en las redes sociales. Un seguidor cubano, Néstor Fernández, recordó que, en un país como Cuba nada es mejor, ni bueno, lo poco que hay de bueno lo tiene el cubano por ser cubano y sobrevivir, por tantos años, que en Cuba se tengan que leer libros para estudiar no es una elección metodológica, es una limitación de recursos que se implantó por muchos años para que el cubano viviera ciego dentro de un país donde según ellos todo el que estaba fuera de él era malo, pero que va a saber Arcángel, no lo culpen, la misma realidad que nos decían a nosotros se la dijeron al resto del mundo también. Concedió Fernández, una cagada, es de las reflexiones más desafortunadas que ha hecho y me encantan sus mensajes de aceptación y más, pero en este caso yo te diría shut up. Fueron las palabras de la usuaria Ingrid desde Instagram. Delanis Álvarez, esposa del preso político por el 11J, Dunieski Ruiz Cañizares, denunció mediante un video difundido a través de las redes sociales que, recibió una citación policial por parte de la seguridad del estado, según la información suministrada por la antillana, la mañana de este lunes recibió una llamada del primer teniente Reiniel, de la seguridad del estado, quien le dijo que, tenía que presentarse en la unidad policial, petición a la cual se negó la antillana alegando que para ella presentarse ante las autoridades castristas debe recibir una citación oficial, la misma que le fue enviada poco tiempo después. La cubana Saquia Álvarez Pérez fue atacada a machetazos por su expareja el pasado 19 de noviembre en la provincia Santiago de Cuba, pero hasta el momento las autoridades no han detenido al presunto agresor, denunció el doctor Lucio Enrique Snowdars. El ataque habría ocurrido en el barrio El Cristo y la información fue suministrada al doctor por una vecina de la zona, también profesional de la salud, de acuerdo con el médico cubano Álvarez Pérez se debate ahora entre la vida y la muerte con una mano y una pierna mutiladas como consecuencia de la agresión.